Muy buenos días Venezuela, a esta hora tenemos información en directo, vamos inmediato a escuchar palabras del Vicepresidente Sectorial para el Área Económica, Taret El Aysami. Saludamos a toda Venezuela a esta hora. Siete y cuarenta y dos minutos de la mañana. Estamos en vivo en la conferencia ministerial de la OPEP. OPEP, OPEP, OPEP. Ahí estamos, Venezuela en el mundo, con su liderazgo, con su fuerza. Esta es la conferencia ciento ochenta y cinco de nuestra organización de países exportadores de petróleo, la OPEP, que ha mostrado una vigencia de cara a las estructuras energéticas del mundo. Estamos escuchando las presentaciones que tienen que ver con la estrategia a largo plazo de la OPEP y los desafíos de nuestra organización. Evidentemente, el aporte que ha hecho la OPEP para el desarrollo de la humanidad, sobre todo, aportes relacionados con el suministro confiable de fuentes de energía, es invalorable. Ahí estamos conectados con todos los ministros integrantes de la OPEP y estamos ahora mismo en vivo transmitiendo a través de nuestras redes este encuentro que se suma a una agenda de trabajo que ha sido intensa, muy intensa. Y que nos ha dejado resultados extraordinarios. La superación de muchos desafíos, sobre todo, la complejidad que pudimos atravesar producto de la pandemia del COVID-19. Luego, la guerra de la OPEP y la perturbación tremenda de los precios, de los mercados, etc. Y ahí íbamos la OPEP, la OPEP. Y mañana domingo, 4 de diciembre, OPEP Plus. Por eso queríamos dedicarle unos minutos para informar siempre de la agenda interactiva, dinámica, de nuestro Ministerio del Petróleo, del gobierno revolucionario. Hoy, ayer, pudimos también compartir una gran noticia. Y es la firma de contrato con la empresa petrolera Chevron. Una empresa que tiene 100 años, lo hemos dicho innumerables veces, porque no es que Chevron llegó la semana pasada al país. Chevron tiene 100 años. Y ahora, con esta gran victoria de reconocimiento al esfuerzo y a la valentía del pueblo venezolano, del gobierno venezolano, hemos logrado que el gobierno de los Estados Unidos levante una de las sanciones que ha afectado gravemente a nuestra industria. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es un paso importante en la dirección correcta. Un paso importante en la dirección correcta, pero no suficiente. Nosotros exigimos la eliminación total de todas las medidas coercitivas unilaterales. 763 medidas que han impactado gravemente en la vida nacional, en el cuerpo nacional. Y PDVSA y nuestra poderosa industria petrolera, ha sido uno de los objetivos de esta guerra y de esta agresión del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, también es un gran éxito haber logrado este paso, la continuación de las actividades de la empresa Chevron. En sus cuatro empresas mixtas, dos en la cuenca del lago y dos en la cuenca de la faja. Así que bueno, buenas noticias cerrando el año. Y nuestra conferencia de la OPEP, seguramente la última de este 2022, que nos ha dado una fuerza y un impulso para seguir en una economía virtuosa, en una economía que está enfocada en promover, fortalecer la producción real, post-rentista, apalancada, por supuesto, en el potencial energético que tiene Venezuela. La primera reserva de petróleo del mundo. Nos sentimos orgullosos aquí, sentados frente al mundo. Venezuela representa una de las variables, lo hemos dicho, insustituibles de la ecuación que puede impactar en el equilibrio energético mundial. Una variable insustituible. Quinta reserva de gas, no es poca cosa. Y países fundadores de esta organización, la OPEP, la OPEP, la OPEP. Así que sigan, sigo compartiendo con ustedes este debate, este esfuerzo desde temprano. Estamos desde las 6 de la mañana, hora local venezolana, 6 de la mañana. Y ahí está nuestro secretario de la OPEP, a quien saludamos, al excelentísimo Haikam Algaiz, que ha iniciado su gestión como secretario de la OPEP con mucha fuerza, mucho brillo. Le ha puesto una dinámica extraordinaria. Está también el príncipe y ministro del petróleo del Reino de Arabia Saudita, entre otros que puedo ver. Está también nuestro querido hermano ministro Oji, de la República Islámica de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Cubaica, que están pidiendo la aprobación. Y Venezuela levanta su mano y aprueba. Así que seguimos aquí con nuestros hermanos de la OPEP en esta agenda de trabajo. Bien, eran las palabras del vicepresidente sectorial para el área económica, también ministro de Petróleo Taret El Aysami, durante la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde anunciaba esas importantes noticias para nuestro país, como es la continuación de las operaciones de la empresa Chevron.